¡Sian bienvenidos a Chord News! Un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología. En esta ocasión les traigo tres noticias calientitas que sí que están muy interesantes. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, como algunos de ustedes ya sabrán, actualmente se está desarrollando el MWC de Shanghai. Sí, hay uno que es en Barcelona y hay otro que es en Shanghai. Y como pueden ver en el título y también en la miniatura, la compañía Oppo ha presentado de forma oficial su tecnología de cámara debajo de la pantalla. Anteriormente les había hecho un video que va a aparecer aquí arriba en una nota en donde Xiaomi y también Oppo aprovecharon un día en específico para mostrar estas tecnologías. Y en esta ocasión la compañía Oppo se adelantó y mostró esta tecnología en el MWC 2019 de Shanghai. Aún no es un dispositivo oficial en el mercado, sino que solamente la compañía aprovechó el marco de este evento para mostrar de manera oficial esta tecnología. Actualmente tiene algunos fallos que faltan por arreglar, pero más adelante la compañía Oppo va a presentar un dispositivo ya en el mercado con esta implementación. La cual realmente sí que está bastante interesante. Como pueden ver en pantalla se muestran todos los detalles de cómo fue implementada esta tecnología para tener un sensor o una cámara debajo de un panel translúcido. Y también como pueden ver en este video donde se prueban los demos de este dispositivo, lucen bastante bien los resultados. Comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre esta tecnología de cámara debajo de la pantalla. Yo personalmente, como les había dicho en un video anterior, había estado esperando esta implementación desde hace bastante tiempo. Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía Xiaomi. De la cual se supo hace poco que ha hecho una colaboración con la compañía Meitu. Y traerían dos dispositivos que estarían enfocados al mercado de los selfies. Estos dispositivos vendrían bajo el nombre de Xiaomi CC9 y Xiaomi CC9E. Y también el día de hoy, como pueden ver en pantalla, se han filtrado varias imágenes promocionales del Xiaomi CC9. El cual vendría en un color blanco perla, el cual se ve bastante bien. Y no contaría este dispositivo con puerto jack de 3.5 milímetros para los audífonos lamentablemente. Y solamente contaría en la parte inferior con dos speakers y también un puerto USB tipo C. Si nos dejamos bien, este dispositivo se parece bastante a el Xiaomi Mi 9 y también mucho más a el Huawei P30. Hasta ahora se conoce que la cámara frontal de este Xiaomi CC9 sería de 32 megapíxeles. Y uno de los sensores de su triple cámara sería de 48 megapíxeles. Ahora bien gente, ya para finalizar con esta noticia. El lanzamiento oficial de estos dispositivos será el próximo 2 de julio. O sea, el próximo martes. Realmente sí que está bastante interesante este dispositivo en colaboración con la compañía Meitu. Comentan ustedes aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo. Esperemos que, al igual que todos los dispositivos de Xiaomi, venga a un precio bastante económico. Bueno gente, la última noticia en esta ocasión sí que es bastante breve, pero a mí sí que me ha gustado. Y es que Nubia el día de hoy presentó a Nubia X versión 5G. En esta ocasión, este dispositivo en vez de contar con un Snapdragon 845 como su versión anterior, este cuenta con un Snapdragon 855 y como lo dice su nombre también cuenta con soporte 5G. En cuanto a otras características, estos dispositivos tanto el Nubia X como el Nubia X 5G son prácticamente lo mismo. Y en cuanto a su fecha de lanzamiento ya al mercado, ahora mismo no se conoce. Pero lo que se sabe, según GSM Arena, este dispositivo será lanzado para China. Pero realmente, como pueden ver en esta imagen, este dispositivo sí que luce bastante bien. Comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre estas tres noticias del día de hoy. Realmente sí que tenemos varias noticias interesantes. Así que nos vemos en un próximo Chor de News. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte. Y nos vemos en la próxima.